Soy de escuela chica y vea, dime así a la luz del sol y el sol de tu hogar, el frío es parte también de mí. ¿Esta? A mi muñeco de nieve, venga vamos a jugar. Ahora ya no está solo té, hay muy bien que ha podido pasar. Era más inseparable, y ahora ya no, no lo logro comprender. ¿Tienes una estrella o una? Una estrella, una estrella, una estrella, una estrella, una estrella, ah pone una estrella. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vaya Dios! ¿No? ¿Despais del cielo? ¿Estás cantando? ¡Papá! 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 Lo hay, lo hay de saber. ¡Papá! ¡Papá! Má ¡Papá! Mám Má 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 Yo ya, mirándolas todas pasadas. ¡Mami! ¡Tengo miedo! ¡Mami! ¡No se ve más fuerte! ¿Te lo dejo si te pones nerviosa? ¡Tranquilita! ¡No! ¡No me toques! ¡Por favor! ¡No quiero ir!